¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Llegó la hora, Boltrip! ¡Vamos, mostrémosle a todos qué tan fuerte eres! ¡Hola! Mi nombre es Bolt y mi actividad favorita en la vida es el Payblade. Con tu corazón de ganador Brilla alto, mucho más alto que el sol Nunca bajes la mirada, nada te va a detener Solo sigue y confía en lo que sabes hacer Mil veces te puedes caer Pero ten la certeza que todo está bien A veces tienes que perder Pero solo espera lo que viene después Por conocer Desde el inicio forjaste el camino Y guiaste a otros también Equipos que cuentan historias Historias que ayudan a otros a crecer Derrotas que valen la pena Y tienen tantos trofeos también Seguir recorriendo victorias Viene después ¡Voltrip y yo nos dirigimos a una nueva liga! Con ese corazón de un gran líder Y un gran ejemplo Lograste vencer ¡Yo daré! Después de segundos Lugares derrotas Hay tanto que viene después Amigos que están atrapados Y solo tú harás Que giren al bien Y es que el universo ha cambiado Y ahora gira en orden también Y ahora es ¡Voltrip y yo estamos listos para ustedes! Y en el camino has luchado Perdido, ganado Y siempre está bien Según dos lugares Que dicen que hay más Escalones de los que tú crees Y hay nuevas caras Que dicen que aún Hay mucho por hacer Y por crecer ¡Juntos vamos a ser el mejor equipo Beyblade del mundo! Creciste, lograste Ganaste tu nombre El mundo entero verás ¡El niño maravilla terminó en la cima! Crecador de diseños Que inspiran Que muestran Una maravilla ganar Y ahora será ¡Ah! En cada estadio Tu equipo ganando Y mostrando Que puedes hacer Equipos que cuentan Historias 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 De héroes Que hay que conocer Victorias Que dibujan Caminos Y escriben Futuro Para cada quien Nunca fue el lugar Al que llegas Siempre es el camino Por recorrer Fue divertido ¡Sí! ¡Sí!